Hola, soy Isabel Ogás, soy encargada de programación de la sede de Balmaceda Arte Joven Valparaíso. Y hoy les vengo a contar del proceso interescuela entre obras. La convocatoria entre obras es un llamado interno entre escuelas de la región de Valparaíso. Es de las pocas instancias que existen donde jóvenes estudiantes de diferentes universidades se vinculan en un mismo espacio y tiempo en pos de un proyecto común. Las obras que se exponen son insinuaciones o ideas, son aproximaciones al problema. Siento que después del primer cruce de ideas, como que cada una en su proyecto se potenció mucho más. El proceso en sí al principio siempre fue emocionante porque nunca había quedado como en algún proyecto o algo así, y entonces como primeriza, como que dije ya, le voy a poner todo el empeño del mundo entonces a esto. Las obras que se ven en la exposición son inéditas, son obras nuevas, que nacen del problema que nos reúne. Las escuelas que participan son el Instituto de Arte de la Universidad Católica de Valparaíso, la Escuela de Arte de la Universidad de Playa Ancha, la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso, la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar y la Escuela de Fotografía del Instituto Arcos de Viña del Mar. Me encantó la idea de colaborar con otras artistas en una exposición colectiva. Fue como un proceso súper evolutivo y como muy en equipo siento, como que semana a semana todo también se iba un poco relacionando, como que los discursos fueron tomando una forma muy similar entre ellos. Hubo mucho apoyo y apaño y como que nos apoyamos y nos complementamos muy bien. En realidad llegué con otra idea, muy diferente a lo que estoy presentando el día de hoy. Pero durante el proceso, cuando presentamos como las ideas, las propuestas, todo fue mutando respecto al diálogo que teníamos entre las artistas. Mi rol curatorial se parece un poco a mi rol docente, porque soy profesor también de arte. Entonces, lo que hago como metodología de clase un poco lo llevé a esta curatoría, en donde a partir de una conversación nacen los procesos de obra. Se convocan a estudiantes que estén cursando actualmente estudios universitarios para poder llevar a cabo un proyecto artístico en la Galería de Balmacia de Arte Joven. Nuestra galería se caracteriza por ya estar inserta en un circuito de arte reconocido en la región de Valparaíso y en el país. Por lo tanto, una instancia súper entusiasmante y enriquecedora, como primer acercamiento de exhibición de manera profesional. Instituciones como BAJ permiten de una manera amorosa, por así decirlo, como la incorporación de artistas emergentes al circuito. Renato fue súper importante en el proceso porque podía aunar ideas, escuchar todos los criterios y más o menos decirnos cómo van de ir cuando no sabíamos cómo resolver alguna cosa. Y llegamos siempre como al punto de poder unir las obras para que todas como que se alimentaran de cada una y como despojarte como de eso de que yo vengo aquí y estoy sola en esto. No, como que nos integró desde el primer momento, así como no, esto va a ser como en conjunto. Haber estado trabajando previamente con Renato, que igual es un artista ya con más trayectoria, fue súper buena, he aprendido mucho de todas y del Renato. El estar aquí exponiendo junto a grandes artistas que están estudiando o están egresadas es una instancia maravillosa. Soy Renato Ordenesa Martín, artista visual y actualmente estoy curando la exposición Violencia Viral. Hola, soy Vanessa Biancos, estudio fotografía en el Instituto Arcos de Viña. Mi nombre es Bettina González, vengo de la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar. Hola, soy Helen Billig, soy de la Institución de Bellas Artes de Valparaíso. Hola, mi nombre es Catalina Cayupán y soy del Instituto de Arte de la Universidad Católica de Valparaíso. Mi nombre es Emily Gutiérrez Muñoz, soy de la Universidad de Playa Ancha, ya egresada. Es una gran instancia que da cuenta de en qué está el arte, cuáles son las problemáticas que estamos viviendo en el presente y qué es lo que los jóvenes están llevando a cabo como materia artística, tanto en la región como en el país y también a nivel internacional. Soy Francisco Olivares, es director de la Escuela Municipal de Villas Artes de Valparaíso. La escuela está feliz, estamos muy felices de que haya este vínculo con Balmaceda, que Balmaceda se preocupe de los jóvenes de la región y que nuestros jóvenes puedan participar en este concurso porque realmente produce un grado de profesionalismo en ellos, algo que de repente de la escuela por un codijo no lo ven. Mi nombre es Claudia Cataldo, académica de la Facultad de Arte de la Universidad de Playa Ancha. Creo que es súper importante que las escuelas de arte de la región tengan una comunicación a través de exposiciones. Uno funciona como yo diría con un poco isla. Tal escuela sale de los alumnos de la Upla, tal escuela del Bellas Artes, pero cuando hay una exposición en conjunto creo que lo que vive aquí es el arte. ¡Gracias!